¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-desentido Obtura pre-desentida Obtura pre-desentido Y ahora nos acompaña el cantante Sergio El Tigre de Brasil Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Se me olvidó el disco ¿Tú eres de Brasil? Sí, soy de Brasil Ok, bueno, no vemos No, hablando en serio, a ver, a ver, saludos, ¿cómo estás? Un aplauso para los brasileros que ven este programa A ver, cuéntame ¿Qué te parece el show? Porque tú hoy me llamaste y me preguntaste ¿Cómo es el programa? ¿Qué te parece? Es muy bueno, muy divertido Nos ponemos un poco más de ropa que en Brasil Claro, claro, más en Brasil es más caliente que acá Sí, sale chuchinha con la cachuchinha Corría Todos la pasan bien A ver, entonces, yo lo que me llamó mucho la atención Fue tu apellido Porque Albaquerque es un pueblo en Nuevo México Y tú eres brasileño ¿Dónde se perdió ahí el lechero? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, porque en Brasil hay una familia muy importante Que es la familia Albuquerque Ah, ¿yo pertenece a esa familia? No No ¿No eres partida? Claro que sí Ah, sí, eres partida No sé si has venido de Nuevo México, tal vez sí Puede ser, y son muy importantes Todos visten de blanco, así como tú Sí Sí, son gente pura Mucha paz Oye, buenísimo Yo también tengo mucha pasta Pero no tanta pasta Oye, Sergio, dime una cosa Cuéntame del álbum Cuéntame del álbum Este álbum está en portugués Ahora estoy haciendo un español Que vamos a lanzar para todo el mundo Y se llama Explodir de Amor De Amor en español va a salir como Explotar el Amor Explotar el Amor Sí Ten cuidado que no te vaya a caer encima Sí, ok Ok, entonces, ¿qué nos vas a cantar ahora? Una noche de placer Está bien, te dejo solo Sergio Olvacar Quien oscura pero encendido Su señor Hay pocas cosas gratis en la vida Y una de ellas es seguir entreteniéndote con nosotros Así que, dale like al video Suscríbete a nuestro canal O mira la descripción Para que sepas cómo podemos estar conectados A través de todas las redes sociales Dale, te espero